Bueno chicos, este paquete de acá lo pedí en enero y resulta que una de las bandas que me gusta bastante sacó un álbum me imagino que por el tema de COVID y todo esto y como no ha podido hacer shows la banda front 242 con el sello discográfico que es Alphamatrix hicieron esta producción de uno de los mejores tours los mejores tours de front 242 a mi parecer son los del año 87 y los del año 91 entonces acá incluyen grabaciones del año 91 para no hacerlo más aburrido vamos a abrirlo de una vez porque esto me llegó ayer y estaba super emocionante y como era pre-venta lo compramos en enero lo compre en enero ahora era un número limitado de 1242 copias si no tienen la costumbre de hacer eso y llega de esta manera llega a una postal de Alphamatrix salen algunas producciones del sello y acá está justo el que he comprado está Poupe Fabric Digital Factor otro de los conocidos a ver acá está aquí está bueno que más ah mira esta banda Airborne Forcing que hizo un hace varios covers pero es muy buena banda están promocionando este estas producciones esta banda la está promocionando y también siempre como hayas costumbre de Alphamatrix manda un disco con algunos extractos de las no extractos no canciones de las bandas por ejemplo acá acá justamente de de estas bandas saca un extracto no y acá tenemos pues a Aesthetic tenemos a de los más conocidos no aquí y Poupe Fabric por demás también son electrónicos pero los voy a escuchar y en un CD luego a lo que vamos las primeras 1242 copias tienen opción a una postal dice de regalo que me imagino que es esta ahí la tienen está bonita ya tengo como cuatro postales de esta es mi numeración 273 de 1242 está bonita y a lo que vamos ¿no? este es el disco voy a separarlo aquí lo tiene ahí está voy a alejar un poco esto para que se vea mejor a ver voy a levantar esto y ahí lo tiene es un álbum doble es como una tajita en realidad no es Gatefall en realidad... ah si el Gatefall viene adentro perdón esto sale así porque es una funda y y este es el Gatefall ahí lo tienen ah no es un Gatefall miren son dos vinilos no es un... la presentación no es un Gatefall es dos vinilos sueltos me viene otra otra recopilación de Alphamatrix Sound from the Matrix acá también hay más bandas pero los dos discos vienen separados que bonito este es uno vamos a sacarlo vamos a sacarlo acá lo tienen está tan nuevo que está pegadito se ha pegado está versión transparente la ponen un poco difícil porque no se sabe cuál es el disco 1 o el disco 2 pero bueno en este caso solamente se puede identificar y las fotos son de esa época ojo ojo y este es el otro correctísimo también... me imagino que será transparente también y... bueno esperaremos al fin de semana para escucharlo muy bien ojo como les digo en las fundas no viene el nombre de las canciones pero en la... funda principal que viene el logo de la banda ahí si tiene las canciones esa es la lista y todas son grabadas en varias locaciones durante el tour europeo en el 91 mezcladas de cinta y ensambladas por Thierry Hermans Kids Music masterizado por Daniel Bresanuti carátula de Daniel Bresanuti y Thierry Hermans fotos de Dari no... perdón Dani Berghoff todas las canciones de Daniel Bresanuti Patrick Rodenis, Jean-Luc Demeyer y Richard Younghill y bueno ahí lo tienen el super disco y como les digo esperaré al fin de semana para escucharlo muy bien ¿no? 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 ya no sé cómo voy a forrar esto porque... no quiero que se me logre ah sí ahí lo tienen el álbum se llama 91 por ese caso y me parece que le va a hacer la competencia a la versión no oficial de Strangmission 91 me parece que no se le quisieron firmar a mi queridísimo amigo Chuby jajaja ya para el próximo tour me firmarán este